Se dio un caso inédito porque, por ejemplo, uno de los chicos la otra semana toma COVID la señora y hace naturalmente cuarentena. Entonces después la otra secretaria también, el lunes pasado, hicieron el sopado el martes y bueno, las tres chicas que están junto con ella tuvieron que... Así que nos quedamos sin administrativos. Entonces ahora recién hoy lunes, recién lunes volvió el otro chico, estamos trabajando puertas cerradas porque estábamos nomás él y yo, él en la parte administrativa, ordenando toda la parte impositiva y bueno, pidieron a la gente por supuesto que un poco de aguante en esto porque de a poquito ya el jueves vuelve la otra chica que ya tiene que darse de alta. O sea, esto pasa naturalmente ahora que está el corredor viral, así que hay que tener un poco de precauciones, pero a veces multa las tomas y el problema viene igual. Así que, en definitiva, le pido a la gente un poco que tenga y soporte a este tema hasta que ya mañana tomamos una chica del pueblo que pueden venir de 9 a 12 o de 8, no, de 8 a 11 pueden venir para buscar la parte de lo que es correos y demás cosas para que tengamos a medio abierta la comuna. Claro, porque este tiempo entonces, desde el martes, estuvieron con las puertas cerradas porque obviamente no hay personal para hacer todas las tareas que requiere la comuna. Exacto, porque son las tres administrativas. Ustedes, digamos, ustedes más allá de lo habitual que hace cada comuna, ustedes también reparten en muchas oportunidades correo, correspondencia y facturas de servicios públicos. Y banco, el banco de Santa Fe, entonces tenemos todas las chicas en las mismas actividades, entonces bueno, por precaución la doctora las aisló, no es que estén ellas con problemas. Yo justamente ese día no estaba en la comuna, así que entonces no tuve que aislarme yo, así que quedamos pocos en el baile. Claro, claro. Víctor, qué tema este, ¿no? Porque les pasa a las comunas chicas y los desarma, literalmente. Sí, 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 literalmente, porque te pasa justamente la parte administrativa y justamente después te aislan todo el personal y vos no tenés con qué trabajarlo. Así que hay que decir que se dio que el otro muchacho entra a destiempo, o sea que hoy ayer se habilitó él y entra hoy. Así que al final vamos a tener seis, siete días totales de cierro de la comuna para después empezar ya el jueves, viernes, tener ya ordenamiento general, ¿no? Claro, claro. ¿Y les tocó en un tiempo difícil esto en el sentido de que cerraban cuestiones administrativas urgentes o la gente necesitaba realizar rápidamente otros trámites o no? No, lo único bueno es que todo lo otro que es pagos, salarios y demás, las chicas están en red, habilitamos para que puedan estar trabajando desde su casa, ¿no? Entonces todo eso sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es justamente la emisión de los servicios y lo demás que hay que hacerlo, lo tienen que hacer. Si lo hacen entre dos, imagínate, en dos días y medio, ahora entre uno no va a tres días. Claro. Así que, bueno, estamos en carrera y pido para irse a la barra, eso le toca a cualquiera. Los casos en el pueblo son de dos por semana, más o menos de promedio, y bueno, a medida que se van recuperando, van entrando otros en cuarentena.